hola muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más y si ya sé que siempre os digo que este vídeo es muy especial pero es que este vídeo sí que es muy especial porque estamos nada más y nada menos que en mónaco mónaco la segunda nación más pequeña del mundo sólo por delante del vaticano y la más rica con una renta per cápita de 234 mil dólares mundialmente famosa por su circuito urbano de fórmula 1 y por ser un paraíso fiscal y allá donde hay un paraíso fiscal hay coches de los que nos gusta ver para que nunca antes haya estado en mónaco seguramente su primera parada será la plaza del casino quizá el lugar más reconocible de mónaco y donde se pueden ver desde luego auténticas maravillas el problema es que suele estar demasiado llena de turistas y los valet que pueden llegar a llamar la atención si te acercas demasiado a los coches que están aparcados pues yo en este vídeo os voy a enseñar sitios más secretos de mónaco que no mucha gente conoce donde podéis ir a sacar fotos de coches tan buenos como los que veis aquí mónaco oficialmente está dividido en 10 barrios aunque para que nos entendamos todos yo lo dividiré en cuatro grandes zonas lo que vais a ver en este vídeo se ubica en las zonas de funbiel y monte carlo que es por donde discurre el circuito del gran premio de fórmula 1 la zona de las playas del arboto es muy interesante en verano porque allí está el country club y el beach club pero evidentemente en enero no nos interesa demasiado finalmente también está la zona del negocio donde está el palacio es muy bonito para hacer turismo pero si lo que quieres es ver coches es el peor barrio ya que casi todo es peatonal estamos ahora mismo en el puerto de capdai capdai como tal es el municipio que limita con mónaco entonces esto estos barcos que veis aquí estos están atracados en francia pero es que ahí justo al otro lado de la carretera de la calle eso ya es mónaco justo aquí a mi espalda está el hotel marriott este es un hotel que tiene un aparcamiento propio que es privado por cierto y que tiene algunas joyitas muy interesantes por las enseñan a tan solo 400 metros del hotel marriott podemos encontrar también el parking de san nicolás donde según un chivatazo que me había dado un amigo iba a poder ver algunos modelos súper especiales y sí la verdad es que tenía razón lo malo es que estaban detrás de estas rejas protegidos y los vídeos y las fotos que hice no merecían la pena por lo que yo recomendaría no ir lo bueno es que en la mayoría de parkings de mónaco la primera hora es gratis así que no supondrá un problema para el bolsillo antes de acabar con los dos últimos mejores parking para hacer car spotting me gustaría daros un pro tip que no muchos turistas conocen y es que a la salida de mónaco tanto en dirección niza como en dirección italia hay una pequeña carretera que indica hacia la turbi la turbi es un pequeño pueblo que está en la cima de la montaña muy cerca de mónaco y la carretera de subida que lleva hasta allí se utiliza de vez en cuando por los propietarios de súper coches para divertirse un ratito y llegamos al parking de la col probablemente el más grande de mónaco con nueve pisos subterráneos además tiene una ubicación perfecta justo entre medias de ambas marinas y debajo del palacio chavales me acabo de bajar del coche he venido aquí hacia la salida y me he encontrado algo que jamás pensaba que me podría encontrar en un parking público os lo voy a enseñar ahora mismo que me gustaría que me haya dado cuenta que mi parte merry hoy se le haÓ la marina por el religious de los témicos que no. Más de las checkedoras. Más de las enlace de las artistas. Más de las enlace de los témocos que no quieren ver las emociones. Más de las chicas son las principales que me puede encontrar quien las Más de las marinas y las chicas son los que podemos encontrar con ellos los primeros hospitales de la estación. Más de las clases que no tienen nada más disponible. Más de las mujeres en la casa. Más de las chicas son las seleccionetas y las bueno chicos no sé si sois conscientes de lo que tenemos aquí pero esto es un 205 t16 turbo 16 esta fue una de las 200 unidades que se hicieron para homologar el 205 del grupo b de rallies creo que fue en 1983 y ahora mismo si este coche saliera a subasta probablemente estaremos hablando de una cantidad cercana a los 300 mil euros y mira aquí estamos en un parque en público y la entrada por ahí y justo antes de irme me encontré con algo completamente inesperado que me dejó con esta cara para mí ese es el objetivo último de este canal yo no necesito la fama yo no necesito el dinero sólo quiero un día alguien me dice toma las llaves de este 911 gt3 rs y cuando ya me iba de vuelta para el hotel satisfecho por lo que había visto me escribe un whatsapp un amigo me manda la ubicación del parking bosio y sólo me dice vas a flipar con lo que hay aquí y chicos por fin hemos encontrado lo que veníamos buscando por fin hemos encontrado el chivadazo que me dio mi colega boom el ferrari f50 ahora me da pena que esté cubierto evidentemente me da pena por mí por el coche y me alegro porque estará bien cuidado pero si esto es inequívoco esta longitud y este alerón es es inequívoco nada que pasada tú pero es que lo mejor de todo es que mi coche está aparcado justo al otro lado o sea no hay ningún problema nadie te va a poner problemas porque les hagas unas fotos con el móvil porque es que la salida está ahí entonces puedes parar aquí perfectamente hacer un par de fotos pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy creo que ya no vamos a superar el top este que hemos encontrado con este f50 así que nada espero que os sea de mucha ayuda si alguna vez venís a mónaco y os llama la atención y sobre todo tampoco os obsesionáis porque en mónaco siempre siempre aunque vayáis simplemente andando por la calle vais a estar viendo joya tras joya esto simplemente es una guía por si bueno os apetece buscar unidades en concreto gracias por haberme acompañado en este vídeo y nos vemos en el siguiente chao